¡Hey! Hola a todos, ¿cómo estáis? Yo soy Itara Yo soy Jorge Y bueno, ella es Elena Y hoy vamos a probar dulces japoneses Bueno, esta tienda de la que la vamos a probar se llama Freedom Japanese Market Os voy a dejar abajo en la caja de información el link para que podáis mirar la tienda Y es una cajita en la que vienen un montón de dulces japoneses traídos de Japón envían gratis a todo el mundo Y bueno, puedes suscribirte y además puedes pagar con Paypal que eso es algo que para mí siempre es bueno porque odio dar mi tarjeta de crédito Y puedes cancelar la suscripción siempre que quieras simplemente te vas y punto Y la cajita más barata empieza en 13 dólares Y nada, vamos a empezar a comer básicamente ya es hora, ¿no? Yo no he comido Elena lo mira con deseo Vale, pues lo primero que nos encontramos Esta es la hoja explicativa en la que nos dicen todo lo que nos vamos a comer, ¿vale? Pues que si en algún momento probamos algo que no sabemos lo que es, lo miramos aquí para saber bien lo que es Vale, lo primero que vamos a probar es este KitKat raro Vamos a comernos un KitKat con sabor a té verde Esto está derretidoso, ¿eh? Mierda Pero bueno, se puede comer Es un chocolate Hulk Está bueno, ¿eh? Ay, está muy rico Me ha gustado mucho este chocolate De verdad Sí Compraría más Vale, lo siguiente que saco es Esto Un palo Un palo De Doraemon Pero un Doraemon cocinero y contento Nos vamos a comer una cosa de maíz Y de con queso Y no entiendo el resto Porque está en inglés Pero da igual, vamos a probarlo Sabemos que es de maíz Es un asquito Parte por la mitad Sabe un poco agri A mí me gusta A mí me sabe un poco agri ¡Hala! ¿A que te has liado ahí con el KitKat? Necesitamos una sopilleta Cuidado, esa mano está en cuarentena, ¿vale? Cuarentena Problemas técnicos A ver, te voy a quitar ya el resto del KitKat Porque estás jugoseándolo todo ¿No quieres probar esto? Mira la cámara, Elena El siguiente lo elijas tú ¿No te gusta? ¿Vale? Pues... Este Perfecto Esta cosa En la que, por cierto, también hay un Doraemon cocinero Es un Premium Amogulón Premium Maibo Eso mismo Pone que es una deliciosa combinación de mozzarella y queso Camembert Vamos a comer aquí queso en barra Vale, es otra barrita también Sabe a queso Es queso de arriba abajo, básicamente Está rico, ¿eh? Es queso total ¿No te gusta? ¿Sacar a un...? ¿No? Enséñale esa cara a la cámara No, no, no te hace mucha ilusión Elijas tú ahora, ¿cuál quieres? ¿Ese? Vale, vamos a ver qué es esto Libro Sabiendo nos dice Que esto es un carapa Y que es de curry Uy, yo no sé si te va a gustar esto Y que es un snack de corn Corn maíz Es un maíz Cusanaco o algo así Ah, pues mira Son como aritos de algo Mira Son joyas apetitosas A mí no me ha gustado mucho Pica un poco No me gusta lo picando Pues esto sabe a pollo curry Esto es como un pollo curry Hecho arito de cebolla Y a Elena parece que le guste Todavía no está poniendo cara de apio Asecao Entonces, de momento creo que sí que la está gustando ¿Qué es eso? No tengo ni idea Vamos a el libro de la sabiduría A ver A ver ¿Qué es? Like Pop Rock Es como los Pop Rock Para ni ni idea de lo que es eso Yo tampoco Es un dulce Y que te ofrece una mezclilla De leche dulce Ramune No sé lo que es Ramune Y fresa ¿No quieres? Se está pidiendo matrimonio a sí mismo Esto es lo que viene ¿Vale? Vienen como mini pastillitas Y cristales Todo fusionado Vale, sí son petacetas Te lo dejas en la lengua Los oyes ahí explotar todos Dios Se oye mazo Me podría necesitar este Grandía Pero no sabe casi a nada No me gusta Y a mí me encanta Pero Pero Sabe Sabe en un segundo Y luego se quitan el sabor muy rápido Me ha explotado uno en la garganta Esto es peligroso Cada mes te envían un origami diferente Qué mono, ¿verdad? Lo siguiente Siempre que he probado dulces japoneses Vienen unos poqui Y estos creo que van a ser Básicamente palitos con sabor a limón Lemon Chiscaque poqui Ah, son súper gordos tú Son como porras Se han engordado por el camino Vamos a probarlo Vamos a probarlo Es un sugus de limón Sabía que me sonaba Esto es como un maldito sugus de limón Hecho derretidoso Y puesto encima de un palito Pero está rico Pero Está riquísimo A mí me encanta Además Viene muchísimo limón O sea, es como súper cremoso Es una cajita Con un drácula dibujado Elena ¿Por qué has tirado uno? ¿Pero cómo? ¿Del suelo? ¡Puarrerita! Da igual Yo también he hecho Desde pequeño eres joven Todavía puedes intoxicarte a gusto Guay Son bolitas azules El sabor está riquísimo No sabe nada a cola Sabe muchísimo a cola A mí no me sabe nada Son Umaybo Bueno Es como una bolquita Yo te he dormido las moscas Las moscas jugosas Sí Las moscas cojoneras No No Pero yo de pequeña era igual Mis padres me llamaban mosca cojonera Por cierto Es triste, ¿verdad? Sí, es diferente Es verdad Este es naranja A mí el otro no me gustó Y este me gusta A mí sabe igual Se llama un Chocolate pie Es un pie de chocolate Un chocolate pie Y será, ¿no? O sea, pie De tarta Es como el tímico bollo De estos de cafetería De universidad Que calienta así Es igual a una napolitana El chocolate, sí Solo que esta es mucho más dura Es como un poquito más crujiente Lo único que no me gusta Es que por encima Le han echado como una especie De barniz carameloso, ¿verdad? Y eso es lo único Que no me gusta Pero está rica Es un fronjum Es un puto ojo, ¿vale? Es como un bandito ojo jugoso Y pone un caramel Pero hay un donut Como en todas Y en algunas pone un donut Sí, eso es carameloso, creo Pone, no es un huevo Es un huevo Pone, pone Pone que no es un huevo Yo nunca hubiera pensado Que esto es un huevo A mí me parece un ojo No un huevo Pero bueno No, solo hay uno Entonces tú pruébalo Y di que sientes Con sinceridad, ¿eh? Si es un cagarro Di que es un cagarro O sea Sabe a cola Es como una golosina Esto de los osos Sabe a cola Ah, un osito de gominola de cola Sabe a eso No, tú sigue hablando tu Klingon Vale, si es una moneda de chocolate Hemos quedado, ¿verdad? Sí, hemos quedado bien Sí, es una moneda de chocolate Vamos Sí, no tiene más No tiene más, es una moneda de chocolate No tiene, pero nada más Y de hecho es chocolate que no me gusta A mí tampoco Esas son unas especies de patatas raras No son patatas Nos han engañado Son como macarrones de la abuela Son macarrones estos churríos Yo he probado algo exactamente igual a esto No sé cuándo Y no sé dónde Sabe a ketchup mojado en patatas Es verdad que sabe a ketchup, no a queso Pero mazo a ketchup, tienes razón Ketchup Pero un ketchup podrido Directamente ha pasado A mí me gusta, ¿eh? Pero no sabía que eso Pero está rico, está muy rico Es un tren Qué guay, tío Es que se lo curran mazo Es que tiene hasta las rueditas y todo O sea, qué chulo Básicamente es un tren de chocolate No te explican nada más Son bolitas Miren mazo de bolitas Son como Huevas de aren Que yo qué sé Caviar De chocolate Son como maltisers Pero enanísimos Pero igual Pero chocolate ¿Qué es eso? Es un nuevo gorro Es la nueva moda en Milán ¿Bolitas de fresa? Vale Creo ¿Te lo has inventado O lo has entendido? ¿El qué? Lo de las bolitas de fresa Creo que son bolitas de fresa A ver A ver Pero Ciraptor ¿Qué significa eso? Esto se mastica Está duro del copón Me voy a romper un miente Sí, mastica Es comida más inútil A mí no me ha gustado ¿Y a ti? No Es como una bola de plástico Que no sale absolutamente a nada Y que tienes que morderla Para que sepa algo Pero está durísima del copón Ramen baba Y sale la foto De un mikingo togordo Era más abajo Ahí Bueno, esto es como Un poquito de alpiste Para pajarillos Parece Rocitos de pan Pero no sabe Rocitos de pan Es como Sí Cachitos de pan Con sabor a algo Pero no sé a qué Es raro Es muy raro Vale Lo penúltimo que queda Es Parece una nube Rollo más malo De toda la vida ¿Y si es una nube? Bueno, esto es el cacho De la nube Porque la otra lo tiene él No, ¿y ella? Ya, ya Porque te ha pedido Que si no lo compartías No, me gusta Toma Es la nube más normal del mundo Lo último Si habéis visto El vídeo de los japoneses anteriores Veréis que este es el Puré para tu peor enemigo Esto es una guarrada Me parece que sabía asqueroso Pero te voy a dejar aquí Que lo hagas A ver si aquí te sale rico O elástico Lo haces tú Yo me lo como Vale, primera cosa Echamos agua Hasta el punto número uno Hay un pelo Quítalo Fuera Hasta la rayita Y echamos agua Hasta la rayita Del punto número dos Abre esto Cuidado Y échalo Vaya compañero de laboratorio Que me he echado Muy bien Me has dicho que sale Al culo de gorila Tal cual Coges el pulpo Aprieta mazo Y recoge el líquido este azul No, el otro azul Eso Ahí está Y ahora eso lo vacías Aquí En el otro sitio Te van a empezar a caer Mira bolitas Esto es un jugo Esto es un jugo Que es que yo no sé esto Si esto No Ahora hay que coger las bolitas Esta es el caviar Este de De asco Mudo asco No digas palabrotas Leche de asco Esto Que parecen bolitas De pato vc Se va a comer Jorge Vale Yo ya lo he probado Y ya os dio el gusto De ver mi cara de asco Ah pero ahora quiero que veáis la de Jorge Porque él decía que se lo iba a comer Aquí Eso es lo que te tienes que comer Ale Confetti Que rico Que bueno Ale disfrútalo A ver Abre la boca Me están dando huevos de vomitar ¿Eres tan rico elena? No En perro Que se te va a escurrir Y te va a manchar De verdad ¿Por qué hacen esto? Es asqueroso Es una fusión Salí a azúcar A ver a azúcar Está rico ¿Cómo está rico? ¿Tan rico está? Pues te comas otra cucharada ¿Tan rico no está? Tan rico no está Pues sí Eso ha sido todo Lo que ha venido en esta cajita De Freedom Japanese Market Y nada A mí me ha gustado mucho La mayoría sí Hombre sí Hay algunas siempre que no Pero me refiero que mola La Elena La que más me ha gustado Ha sido el chocolate de té verde Es la que me ha gustado Ah y a mí también Es verdad El KitKat de té verde Qué rico Qué rico Bueno y ya está Eso ha sido todo por el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo Y nada Nos vemos en el siguiente Que tengas una muy buena semana Que te portes fenomenal Porque si no Va a ir Jorge a tirarte Toda la comida que pueda Al suelo Como ha hecho en este vídeo Y te vas a arrepentir De no haberte portado bien Adiós Ay Dios me piro Ay Dios Amor Ando Y Y Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.